Con las mejores mezclas, escuchas a DJ Mario Muñiz De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siente en mi corazón, florece la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Para los novios, fiebre loca y los carros Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y esta ya me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te hice y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios No sé, serán tus ojos o tu boca o tu pelo No sé, serán los tercios de tus manos o tu cuerpo Tal vez será el color de tu mirada o tu aliento Será que yo te tengo atrapada en mis sueños Estoy enamorado y voy apasionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Para mí, no, 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 no Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, no, no le hables a él Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Música Te necesito, tanto amor te necesito Como las flores necesitan agua y luz Como este cielo necesitan las estrellas Como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo tanto que he sufrido Porque contigo siento algo sin igual Se me escapan los recuerdos de las manos Y acá mismo te necesito más y más Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Este mundo es pequeñito para este amor Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sabor de la mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor De mi corazón te espera De mi vida dolor, flores y primaveras Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Cuando me traerás el sabor de la mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor En mi corazón te espera Dale mi vida color, flores y primaveras Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Con las mejores mezclas Escuchas a DJ Mario Muñiz Amor Amor Cuando volverás Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sabor de la mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor De mi corazón te espera Dale mi vida color, flores y primaveras Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor Cuando volverás amor